Ayer reportábamos la denuncia de una madre de familia cuyo bebé, cuya bebé de 10 mesecitos perdió parte del glúteo por una inyección aparentemente mal aplicada. Ante ello, el hospital Daniel Alcides Carrión junto al gobierno regional del Callao emitieron un comunicado que pasaremos a leer a continuación. Dice lo siguiente, punto número uno, actualmente la menor se encuentra en una etapa favorable. El inciso número tres, el seguro integral de salud, CIS, está cubriendo todos los gastos médicos incluyendo atención, medicamentos, análisis y hospitalización. Y el último punto, número cuatro, por tanto de acuerdo a la evolución de la menor se coordinará la adquisición de un kit para realizar las curaciones mediante la terapia de presión negativa método avanzado de curación de heridas si fuera necesario para acelerar la recuperación de la zona afectada por lo que no se necesitará de ningún tipo de equipo médico especializado para dicho tratamiento. Es la información que ha dado el hospital Daniel Alcides Carrión donde se está recuperando esta bebé, esta pequeñita. Ayer nos comentaba su madre que está muy preocupada por su avance. Recordemos que la inyección habría sido aplicada en el centro infantil Perú-Corea en Ventanilla. Ahí fue aplicada y es donde se está investigando si fue o no una mala praxis. Actualmente la pequeña se recupera en el hospital Alcides Carrión. Esperamos su pronta recuperación.